qué onda amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos aquí en blockstrike y bueno chicos pues soy nivel 7 no sé por qué de repente soy nivel 7 y bueno pues vamos a ver qué pedo no voy a jugar voy a jugar tres partidas primero voy a jugar un random luego damn deadmatch y luego estoy por como otra vez o deadmatch normal bueno ahorita a ver qué sale voy a jugar en random cuál 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 está libre esta boost bueno voy a hacer rojo a ver si me deja entrar el rojo quiero entrar en rojo soy azul y éste me mato chingas a tu cuerpo bueno pues aquí arriba y ya sé que hay uno voy a matarlo lo que pasa si ya me lo mataron va bueno pues no me importa a ver a ver vamos a vamos vamos a matar directamente ok o sea no 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 quiero estar aquí como idiota buscándolos mira este pendejo ahí está por puto este idiota este idiota este idiota toma en tu puta cara en tu puta cara joder mira si viene uno por aquí lo destrozo le destrozo la no me mató me mató me mató por donde por donde por donde por acá no como coño me matan quiero una puta pistola buena porque no puedo me toca otra vez esta ese es en serio es putamente joder y este 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 va muy loquito por aquí no va muy flipadito flipadito what the fuck como me pudo haber matado así de rápido no dios mío me asustó este ven 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 dios mío ven 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 bueno creo que me lo mató ya está muerto y vamos a ver si puedo matar uno por aquí miren lo mató que bueno y ya están aquí arribita van a empezar a salir de aquí de repente jo me cojo en tu puta puta mátame 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 porque no tengo palas mátame porque no tengo palas pero mátame atíname atíname idiota atíname atíname pinche idiota que mala puntería tienes que mala puntería ándale dispárame eso pendejo donde está sabes que ahora te voy a matar puto putita a ver nada más que salgo aquí y te mato pam what the fuck bueno ya sé que el player 400 no sé qué ahí está bueno 2140 no me importa soy un puto dios para mi amigo eh pam no lo maté es en serio como no lo pude haber matado joder mato este mato este mato este mato este mato no me mata como me mata como me mata dios mío es la hora de matar es la hora de matar vamos a acrilillar a todos los putos que se nos atraviesen porque porque podemos por aquí no llegan uuuh que te mate uuuh que te mate uuuh que te mate no lo le di un puto balazo en la puta cabeza uuuh me equivoqué pensé que era enemigo amigo bueno pues voy a ver si puedo por aquí si viene uno pues lo mato a no jiji y no aparece ninguno que bien no y nos van a ganar de seguro nos ganan de seguro no me voy a quedar aquí en la esquinita para cuando maten a uno aparece aquí pam pam no pude no pude ay no porque me tuvo que tocar un puto pendejo mierda le escopió la tablet caí en ese perro a ver 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 verbo verbo pam pam y este puto donde va y este y este y este 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 idiota este idiota pam toma con toda la fe jajaja idiota y ahí viene este idiota otra vez pam monta 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 se que pam no pues no quiere pam quiere pam quiere pam quiere pam pam no puedo darle pam no puedo darle pam pam no quiere pam no quiere pam es que es totalmente difícil estar con un tobate disparándole y va a salir por aquí efectivamente aquí me chinga este puto me chinga otro puto monta el otro pendejo monta el otro pendejo monta este puñetos toma por pendejo a este y este jaja pues me mató a mi pero me hice una racha Todos los pies Todos los pies Paso de estos y me voy directamente a por los demás Paso de este Y este, y este, y este ¿Qué te pasa? ¿Y tú, y tú, y tú? Me la quería hacer pero no pudo Mira, cuando venga Lo voy a esperar aquí ¡No! No la está haciendo bien chida No la está haciendo bien chida No sé quién lo mató Y te pones a cargar justamente ahora Me cago en tu puta vida Y nos ganan, sí chicos Nos ganan A la mierda los putos rojos Bueno chicos, pues creo que aquí voy a dejar el video de hoy Porque, ay, ya me dolió la espalda Y bueno chicos, pues espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Que quién sabe de qué mierda lo voy a subir ¡Chau!